El director general en el estado de Oaxaca del Monte de Piedad, Edgardo Aguilar Escobar, señaló que con el regreso a clases aumentaron en un 15% los empeños en las 22 sucursales que hay en el estado. De acuerdo al funcionario, es en estas fechas cuando más acuden los padres de familia a empeñar sus prendas, ya que tienen que costear los gastos de uniformes y útiles escolares por el regreso a clases. La verdad es que este regreso a clases es una temporada importante para las familias oaxaqueñas. Ustedes saben el gasto que representan los útiles, los uniformes, las colegiaturas, etc. Y sí, en efecto, en este año se han incrementado alrededor de un 15 a un 17% los movimientos que hay en las diferentes sucursales. Es importante mencionar que también el movimiento depende mucho de la región y obviamente también del tamaño de la sucursal. Las sucursales que tienen mayor movimiento son parte de los valles. La verdad es que nosotros aceptamos desde alhajas hasta obviamente lo que se le conoce como varios. Entonces, mucho depende también de la región el tipo de empeño que hay. En el Istmo, por ejemplo, pues empeña mucho oro y hay otras regiones en las que se empeñan muchos varios. Entonces, eso va a depender de la región en la que se realice la operación. Exhortó a las personas a que antes de empeñar en cualquier lugar, verifiquen las comisiones y tasas de interés que cobran, así como los periodos de gracia y resguardos. Recordó que en muy pocos lugares estos costos permiten recuperar las prendas empeñadas. La verdad es que nosotros, al ser una institución del gobierno del Estado y haber recibido la instrucción directa del gobernador de que Monte de Piedad cumpliera con su labor, por el medio, primero que nada, de los empeños, con las tasas de interés más bajas y con las mayores facilidades, porque nosotros lo que buscamos no son fines de lucro, sino buscamos como institución de gobierno apoyar a la gente cuando más lo necesita. Por eso, aseguró que debido a que el Monte de Piedad es del gobierno del Estado, tiene compromiso con la gente que más lo necesita para lograr que puedan recuperar sus prendas. Además, trabaja de la mano con el DIF estatal, encabezado por la señora Ivette Morán de Murat, en donde realizan donaciones de sillas de ruedas, bastones y aparatos ortopédicos. La Piedad, lo que genera de ganancias, lo destina en una parte a los donativos a dependencias que buscan esta labor social, como es el caso del DIF, en beneficio de niños, de adultos mayores, de mujeres, de personas con discapacidad. Entonces, nosotros apoyamos a la ciudadanía por medio de estos dos mecanismos, que es el lado de los créditos y por el lado de los donativos. Es precisamente en estas fechas cuando la dependencia busca la manera de apoyar a los padres de familia a salir de estos gastos fuertes. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.